¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias ante todo por venir. Los que venís de más lejos, como siempre digo, gracias especiales porque los que viajamos mucho, la verdad es que valoramos el hacer un montón de kilómetros para venir en un acto como este. Vamos a empezar por unas palabras de dos residentes nuestras, de Quique y de María, que van a subir ahora aquí y nos van a decir unas palabras y luego vamos a continuar el acto con el señor alcalde de Arcos y con el delegado de Salud y Servicios Sociales de la Junta en Cádiz. Quique. ¿Empieza? Buenos días, soy Antonia López. En el centro me conocen por Quique. Llevo en el centro cuatro años y medio, pero soy residente de día. Me quedo hasta mediodía, desde las ocho de la mañana hasta las tres del mediodía, de lunes a viernes. Mi hijo decidió traerme a esta residencia, de traerme a esta residencia hace cuatro años porque yo estaba muy mal, con problemas familiares. Y estoy muy agradecida de que me haya traído al centro, porque yo estoy aquí encantada. Me trata muy bien todo el personal, desde el centro, la cocinera, la oficina, la enfermera, la limpiadora, toda, toda. Me lo paso muy bien aquí. Hago todo tipo de actividades. Tengo muy buenos compañeros. Y así me distraigo durante la semana. Todos familiares y todos conocidos. Me dicen que hay que cambiar positivo. Que es positivo, el cambio que ha dado positivo. Yo también me lo noto. Estoy muy contenta. He vuelto a ser la persona de antes. Muy alegre y vistosa. Gracias a todo el personal por haberme ayudado hasta como estoy. Para finalizar, quiero dar un saludo a todo el grupo. Muchas gracias. ¡Viva la residencia del Lago de Alto! ¡Viva la residencia del Lago de Alto! Soy residente de este centro, desde hace tres años. Vine con mi marido, que llama Emilio, y vivimos en un calor. Al principio, cuando nos vinimos, estaba triste y desanimada. Pero cuando empecé... Venga, María. Por problemas... Por problemas... Por problemas familiares. Pero cuando fui conociendo al personal del centro, me adapté muy pronto. Porque me dieron mucho cariño y durante este tiempo han sido muy buenos conmigo. Están siempre muy contentos. Me encuentro muy bien. Y aquí... Y mi marido también. Siempre me dice, de aquí no nos vamos. En este centro he aprendido mucho por las terapias, a todas las actividades que hacemos. A mí me gustan mucho y me lo paso muy bien. ¿Por qué? Por ejemplo, me gustan las gimnasias y los debates. Me gustan las gimnasias, los debates, la lectura, ir a misa, rezar el rosario. Además, desde el personal, me llevo muy bien con todos los residentes y les doy todo mi cariño. Les ayudo en todo lo que puedo. Para finalizar, quiero decir que mi experiencia en el centro es muy positiva. Gracias a todos, el equipo, por atenderme en mis necesidades y ayudarme en todo. ¡Un saludo para todos! Bueno, ahora vamos a tener unas palabras del excelentísimo señor alcalde de Arcos, don Isidoro Gandín. Por favor. Bueno, ya después de la intervención de ellas dos, que son las verdaderas protagonistas del día de hoy, un claro ejemplo de la gestión que se realiza en el centro, las palabras del alcalde tienen poca importancia. Pero es entrañable y emocionante escucharos lo que habéis dicho porque os ha salido del corazón y cuando las cosas y las palabras salen del corazón es cuando mejor se expresa uno y cuando mejor siente lo que en el día a día se vive. Por lo tanto, enhorabuena a los dos. Estoy encantado de que estéis felices en la estancia aquí en este residencial. No, que no tengas problemas por eso. No tengas problemas por eso. Muy bien. Estamos aquí hoy para celebrar el 20 aniversario del residencial Lago de Arcos. Lago de Arcos es un centro sociosanitario privado, con una capacidad importante de atención a 142 residentes. Un centro con un alto nivel de prestaciones que le da un gran prestigio. Además, este gran prestigio le da el ejemplo, la referencia que necesitamos hoy en día a la sociedad como modelo de empresa dedicada al cuidado y a la atención de tantas personas y a sus familiares que necesitan de esta atención. Personas dependientes. Es un ejemplo de empresa dedicada a una labor social para atender problemas, problemas latentes hoy en día y que nos preocupan a muchísimas familias. El cuidado, fundamentalmente, de nuestros mayores, de las personas dependientes. Es un doble objetivo que se consigue al atender a estas personas y, evidentemente, a facilitar la labor a los familiares. Es un tremendo problema existente en la actualidad y que existen empresas con esta categoría, con este ejemplo, y lo están llevando a cabo con gran, digamos, gratitud por parte de los usuarios. Tenemos el ejemplo de ellas dos, que están encantadas con vivir aquí. Eso nos hace cambiar la mentalidad que tenemos de lo que es un residencial, un geriátrico. Y cuando vemos que la solución, precisamente, no es el problema, el geriátrico, en muchas ocasiones, con la mentalidad que tenemos, creemos que es el problema. Pero estamos equivocados, es la solución. Es la solución. Y, evidentemente, eso lo tenemos que agradecer. Como agradezco la atención que desde el personal del residencial Lago de Arco se da a los usuarios. Soy un claro ejemplo para la sociedad arcense en particular y la sociedad de la comarca en general. Sois un ejemplo de atención del gran trabajo que realizáis todas aquellas personas que trabajáis en el residencial. Os lo agradezco de corazón y os doy las gracias públicamente. También quiero dar las gracias a la empresa, a la empresa, a la dirección de la empresa, por el gran trabajo que realizan. Porque, evidentemente, no solamente llevan a cabo esa gran labor social de atención y cuidado de las personas dependientes. También, muy importante hoy en día, dan empleo. Llevan 20 años dando trabajo. Y para un representante público que tiene una ciudad con 5.000 parados, es muy importante. Y, por lo tanto, lo agradezco. Por eso, la misión principal de los alcaldes hoy en día es facilitar la inversión. Facilitar a los empresarios su trabajo. Para eso, para que den empleo, que es lo que nos preocupa hoy en día, es una de nuestras principales preocupaciones. Y si, además, se realiza una gran labor social, como es el cuidado y la atención de nuestros dependientes, pues, gracias, gracias y gracias de corazón. Que tengáis 20 años más, que cumpleis 20 años más, quiero decir, con la ayuda, por supuesto, de la Junta de Andalucía. Que sigas, Manolo, te reto, por favor, te ruego, que sigas colaborando con la empresa, con el residencial, por el bien de nuestros dependientes. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por tus palabras tan bonitas, la verdad. Ahora nos va a dirigir unas palabras el ilustrísimo señor delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, don Manuel Herrera. Por eso me lo he leído, porque tiene un... Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, quiero excusar la presencia de la gerente de la agencia de la dependencia, que tenía previsto estar aquí, y estar en la provincia de Cádiz, pero al final no ha podido estar en esta cita tan importante, creo. Bueno, yo, por tanto, yo hoy, y se lo decía antes a Javier, y también a Gabriel, yo no tenía palabras preparadas en el acto, sencillamente porque venía Nani, Aguilar, y por tanto yo, bueno, pues Nani, gerente de la agencia de dependencia de toda Andalucía, por tanto. Pero bueno, dicho eso, aquí está el tío, o sea que con un agradecimiento incluso por poderme dirigir a vosotros. Mirad, yo llevo de delegado dos años y medio aproximadamente, y ya no sé si he estado dos o tres veces, porque esta es la tercera vez me parece que vengo por la residencia de Arco. Y cada vez que he venido, lo primero que he hecho es saludar a profesionales e incluso usuarios que los conozco personalmente, porque como sabéis, si no lo sabéis, os lo digo, yo he desarrollado mi carrera profesional como médico de familia durante 23 años en Bono, aquí al Leito. Y por tanto, cada vez que he venido me he sentido, a veces hasta como en mi casa, y máxime también, cuando mi mujer hizo unas prácticas aquí, se lo decía también antes a Javier, unas prácticas de FP aquí, y cuando ayer le comentaba que venía hoy aquí, y dice, hombre, pues darle muchos besitos a todos y a todas, porque guardo un grato recuerdo de esos tres meses que estuve por aquí, ¿no? Dicho esto también, María, ¿qué quiere que te cuente? María González, verá, os voy a contar una pequeña historia. María González, cuando yo llego a Bono, allá por noviembre del año 78, Emilio, mi marido, trabajaba en el ayuntamiento del secretario. Y yo conozco a todos sus hijos prácticamente, y algunos nietos, y además he sido su médico. Hace un año y medio, me parece, María, que cuando llegué aquí en la anterior visita, estabais comiendo, Emilio y tú, ¿verdad? Y ese abrazo que me dio María, de verdad, lo digo hasta con emoción, ¿no? Porque cuando una persona está a gusto en un sitio, lo transmite, lo transmite. Es verdad que al principio cuesta, a los hijos también nos cuesta, ¿eh? Pero bueno, yo creo que cuando después se habla con personas que están aquí y que utilizan y usan estas magníficas instalaciones, por tanto, poco más que decir en ese sentido de la calidad asistencial que se está prestando aquí. Pasando a la calidad asistencial, yo cada vez que he tenido algún problema, no digo ya aquí, porque puede ser también, ¿no? Tienen otras residencias de la provincia de Cádiz, con algún usuario que por emergencia, urgencia, tenía que ingresar, pues una de las personas con las que yo he tratado ha sido fundamentalmente con Gabriel, que está allí al fondo, y con la empresa, que todas han sido absolutamente facilidades para intentar solucionar un problema urgente a una persona. Yo creo que eso también es característico de una buena gestión empresarial y sobre todo que está al servicio del ciudadano, que al final, por lo que nos pagan a nosotros, porque nosotros somos, al final, servidores públicos, por tanto, los impuestos que ponen en las manos nuestros ciudadanos, tenemos que intentar, en la medida de nuestras posibilidades, pues invertirlo bien. ¿Y qué mejor? ¿Y qué mejor? Que en una atención a personas que tienen unas características especiales, una dependencia del tipo que sea, y que, por tanto, para que su calidad de vida después de la jubilación y por una serie de circunstancias sea la mejor posible, pues yo creo que la labor que realizan estas empresas, pues no tiene, por mucho dinero que les demos, no tiene precio. No tiene precio porque al final, sobre todo cuando a ti te lo agradecen públicamente personas usuarias, como han sido ellas dos, pues ¿qué voy a decir? En ese sentido, la apuesta por la Junta de Andalucía, a pesar de las dificultades económicas que hemos pasado en los últimos años, no puede ser otra que intentar, en la medida también de los presupuestos que tengamos, incrementar el número de plazas concertadas porque hay mucha gente que lo necesita, ¿vale? No solamente en Arco, sino en el resto de la provincia. Y nada más, encantado de estar aquí, agradeceros a la empresa, al personal y a todos los usuarios la labor que realizáis aquí, y como siempre, Javier, a vuestra entrada de juicio. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, Manuel, como siempre, y con el apoyo que siempre nos muestras y nos has mostrado, efectivamente. A lo largo de lo que voy a comentar, os voy a agradecer a la Junta de Andalucía, lo que decías también tú antes, ¿no? Si no fuera por el apoyo decidido y en presupuestos de la Junta, no se podrían mantener estos centros porque la mayor parte de la gente no puede pagar el coste de una calidad en condiciones que se la merecen, pero que tiene un coste, ¿no? Pero bueno, volviendo al acto, que yo enseguida me disperso. En primer lugar, agradeceros a todos muchísimo la presencia en este acto, que para nosotros es importantísima. Claro, 20 años. Todos, varias de las personas que están por aquí, algunas no las estoy localizando, pero estuvimos en aquella inauguración, ¿no?, con todos los problemas del principio, con todas las situaciones complicadas, las alegrías, las tristezas, los problemas de cuando se empieza con una empresa, ¿no? Para nosotros son 20 años de historia compartida con todos vosotros, ¿no? Compartida con los iniciadores, con los fundadores de la idea, compartida con los constructores, con toda la gente que a lo largo de estos 20 años han sido proveedores nuestros, lógicamente con nuestros mayores, que son el centro de todos nuestros desvelos, y con los trabajadores, ¿no? Que es sin duda el mayor activo que hemos tenido siempre, ¿no? A veces nosotros, como el caso de RLA, tiene unas instalaciones tan bonitas que siempre nos dicen, es que claro, con estas instalaciones, yo siempre digo, si lo mejor de residenciar algo de Arcos no son las instalaciones, siendo magníficas, lo mejor es el personal, la calidad humana del personal. Esa calidad humana nos ha permitido a lo largo de los años, no solamente estar aquí y dar un buen servicio aquí, sino que fuera de aquí, cuando hemos empezado el grupo Aura Cuidados a crecer, en Jaén, en Sevilla, en Málaga... En la Ronda. Sí, a decir Málaga era Ronda, ¿eh? Pero bueno, quiere decir que al ir creciendo por otros sitios, en muchas localidades se nos reconoce como los de Arcos, porque es verdad que nosotros, todos nuestros profesionales y nuestros primeros mandos, era gente extraída de la residencia de aquí, eran arcenses, que han ido por toda Andalucía, pues, pregonando el nombre de Arcos, ¿no? Que a mí me parece magnífico el que... Yo voy por Arcos, todo el mundo, y en I, gracias que te hiciste la residencia, gracias. Y si no lo sabes lo que pasa es que no lo sabes. Pues sí, para nosotros es un honor que hayan pasado. He mirado esta mañana y hoy entraba el 1.272 residentes en estos 20 años, que se dice fácil, ¿no? 1.272 residentes, son muchos residentes a lo largo de estos años. Empleo. Nosotros, económicamente, todos los años invertimos en Arcos 2 millones de euros, que es un poco como si tocara la pedrea en Arcos todos los años, ¿no? 2 millones de euros para una localidad como Arcos es dinero. Tenemos en este momento 78 personas trabajando. Hemos llegado a tener a lo largo de estos 20 años 150 y tantas personas que han ido pasando a lo largo de los 20 años, y estamos orgullosísimos de toda nuestra trayectoria, ¿no? De todo lo que hemos ido haciendo y de lo que nos ha posibilitado Lago de Arcos, ¿no? Si no llega a ser por esta residencia, probablemente no tendríamos las otras 9 residencias que tenemos en este momento en toda Andalucía, ¿no? Entonces, para nosotros es un orgullo tremendo, ¿no? Nos acordamos muchas veces de los primeros mayores, de... Yo recuerdo que cuando ya había al menos 15 o 16 mayores, el primero de todos dijo, pero bueno, es que aquí, ¿cuánta gente va a llegar a estar? Ya lo verdad, había estado prácticamente un mes que había estado solo él. Toda la residencia para él. Cuando ya íbamos por lo menos por 15, pues, un mes y medio después, o dos meses después, a él le parecía que, bueno, que aquello, ¿dónde iba a parar? Pues al final ha parado él, por suerte, en los 1572 que veíamos esta mañana, ¿no? Que para nosotros es una enorme alegría. Lo que comentaba, ¿no? Para nosotros, además, Arcos ha sido una escuela de formación muy importante. Nos ha permitido crear carreras profesionales a personas. Luego, lo estamos haciendo en todos nuestros centros, ¿no? Pero vemos que todas aquellas personas que tienen capacidad y que quieren seguir estudiando, seguir aprendiendo, seguir ocupando responsabilidades, nosotros les ayudamos en todo lo que podemos como empresa, precisamente para que puedan seguir avanzando en su vida personal y en su vida profesional. En el caso, el empleo nuestro es, un 85% es un empleo femenino. En muchas ocasiones, no tanto en Arcos, pero en otros sitios, de personas con una cierta, con mujeres con una cierta vulnerabilidad, a las que permitirles que el que tengan un sueldo personal, les dé una libertad y les dé una autonomía y les empodera de su vida. Esto el otro día, ahora hace 10 años, en vez de 20, ha hecho hace unos meses del segundo centro nuestro, que es Orihuela, Guadalimar, y algunos de los de aquí, a lo mejor, algunos habéis trabajado, pero otros incluso estuvieron en la inauguración. No sé si hay aquí alguien que estuvo en la inauguración de Soruguela, seguro que sí. Bueno, pues, a nosotros, eso nos da una alegría enorme, o sea, saber que mujeres que tenían situaciones complicadas, el tener un sueldo, el tener una estabilidad, el tener unos conocimientos, el desarrollar una vida, les ha sacado de la situación complicada que tenían unos años antes, ¿no? Para nosotros es un orgullo, mucho más que la tabla Excel, evidentemente las residencias tienen que ser sostenibles, y no son sostenibles, como cualquier otra cosa, antes o después desaparece. Y hoy en día hay muchos ejemplos, y seguro que el señor delegado sabe, que hay muchas residencias que por voluntarismo han estado ahí estirando, 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 pero al final, como no han sido capaces de que las cuentas escuadren para ser sostenibles, pues acaban teniendo que buscar soluciones no deseables, ¿no? Pero más allá de ser sostenible, para nosotros lo principal siempre es el residente, el mayor. Y es el mayor porque nosotros estamos convencidos de que queremos, damos una atención centrada en la persona. Eso lo que hace es que toda nuestra organización gira alrededor de las personas. No las personas, no tenemos un modelo, y en ese modelo tenemos que meter a los mayores a ver cómo encajan en ese modelo, no, no, nuestro modelo es al revés. Nuestro modelo se adapta a la situación concreta de cada persona y a las necesidades concretas de cada persona, y estamos muy orgullosos de que sea así, aunque eso a veces nos cuesta los dineros y hacen que no nos salgan las cuentas, pero creemos que esa es nuestra obligación, y que esa es nuestra razón de ser. Seguimos creando empleo, y yo creo que vamos a seguir en los próximos años creando más empleo en Arcos. Lo que te decía antes, lo que nos da sostenibilidad es precisamente el apoyo de la Junta de Andalucía. Si no fuera porque la Junta de Andalucía, con ciertas plazas, la mayor parte de las residencias no podrían sostenerse, porque los servicios que damos cada vez son de mayor calidad, al ser de mayor calidad tiene mayores costes, y al tener mayores costes hacen que muchas de las personas, de los residentes de las personas que necesitan ese tipo de cuidados, no se los pueden pagar. Si la Junta no fuera a apoyar esas situaciones, pues habría mucha gente que tendría situaciones terribles en sus casas, sin poder llegar a una residencia cuando realmente las necesitan. Con lo cual, la verdad es que la labor de la Junta, yo creo que merece la pena ser tenida en cuenta, porque en muchas ocasiones parece que es algo que cae del cielo. No es que caiga del cielo, es que hay que hacer muchos números, y los delegados de salud y de servicios sociales tenéis que pelear mucho para tener presupuestos suficientes para poder hacer frente a eso. Pues lógicamente, cada consejero tiene sus necesidades, y todos intentan tirar de Hacienda, y de lo mío qué, y de lo mío qué. Pero, sin embargo, la política de la Junta, y eso es una cosa que yo se lo agradezco siempre, desde arriba, desde la propia presidencia, es una política de ayuda a la dependencia y a los servicios sociales. Prueba de ello, la nueva ley de atención a servicios sociales de la Junta de Andalucía, ¿no? O el concierto social, que ya está en vigor. Esas son determinaciones políticas que justifican y que apoyan el que sigan las residencias y dándose servicios a las personas que los necesitan. Bueno, no me voy a enrollar mucho más, porque yo creo que lo he dicho todo. Simplemente voy a dar una pincelada de futuro. Nosotros empezamos hace 20 años. Bueno, hemos ido a lo largo de estos 20 años creciendo, y digo, hace 10, dimos el primer paso, ya habíamos dado un paso previo, pero bueno, dimos el primer paso para tener una segunda residencia en Solimuela, Guadalimán, en Jaén. En estos momentos tenemos en total nueve. Pero ya no solamente tenemos residencias de mayores, es decir, tenemos residencias de mayores, tenemos unidades de trastornos de conducta, tenemos una residencia en Osuna de discapacidad intelectual. La verdad es que la discapacidad intelectual no es fácil de saber llevar, pero nuestros profesionales han sido capaces, la tenemos desde hace dos años, y estamos orgullosísimos del servicio que están dando nuestros profesionales. Estamos en este momento en telemedicina. Estamos en los desarrollos más modernos que hay en este momento de cuestiones de telemedicina, porque creemos que el futuro va por ahí. Y incluso hemos conseguido, tenemos un proyecto piloto que vamos a empezar a desarrollar junto con nosotros somos los promotores, pero está implicado el SAS, y está implicado la Universidad de Jaén. Y en Marmolejo, yo calculo que a mediados del próximo mes o una cosa así, vamos a empezar una monitorización de crónicos para poder demostrar que es sostenible el hacer medicina con medios actualizados, con medios telemáticos modernos, y que eso reduce los costes y va a permitir dar sostenibilidad a todo el sistema sanitario. Entonces estamos en temas muy modernos también, no solamente hemos ido avanzando, 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 y cada vez estamos en... Entonces, bueno, yo creo que nuestro futuro, en este momento, estamos prácticamente en 400 trabajadores en toda Andalucía, que ya son un número... Y tenemos prácticamente 900 y pico camas, casi mil camas, ¿no?, puestas a disposición. O sea, que para nosotros es un éxito. Y esto es el principio, esto es el principio de los próximos 20 años. No es el final de nada, sino que dentro de 20 años, que os espero ver aquí a todos, en una carpa y en un día tan bueno como ha quedado ahora, porque esta mañana la pobre directora general de la agencia, de la Agencia de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia, Nani, que tenía muchísimo interés en venir, al final nos ha llamado diciendo que no podía venir, que no podía salir por el aguacero que estaba cayendo en Algeciras, ¿no? Pero bueno, le echamos en falta, pero le agradecemos otra vez que tendremos la oportunidad de que Nani venga, ¿no? Muchas gracias a todos y a todos conciliaros para que en los próximos 20 años hagamos muchísimas cosas más y estemos en telemedicina del siglo XXI, pero al final. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Bueno, ahora vamos a poner un vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!